Si yo te encontrara alguna Entonces preguntaría por qué fue Que te faltó que no te di en un quejo allí Si, si yo te viera solo un día Muy pocas cosas te diría Yo solo sé cuánto te amé Ay, cómo quisiera comprender Por qué se deja de creer Por qué se apaga la ilusión y la pasión Yo te necesito más que nunca Y ya no sé dónde encontrarte Y se me parte el corazón Si supiera por qué después de tanto amar Yo dejé que te fueras, no volviste más Si pudiera saber por qué no nos buscamos No nos perdonamos, qué es lo que hice mal Si hay momentos que siento que no puedo más Doy vueltas en la cama y veo que no estás Y quisiera abrazarme a ti por una vida Y tenerte de nuevo Y no dejarte más Y no dejarte más Como a mí La soledad No sé Hoy tengo miedo de encontrarte Pues si volviera a equivocarme Me matarías otra vez Si supiera por qué después de tanto amar Yo dejé que te fueras, no volviste más Si pudiera saber por qué no nos buscamos No nos perdonamos, qué es lo que hice mal Si hay momentos que siento que no puedo más Doy vueltas en la cama y veo que no estás Como sueño abrazarme a ti por una vida Y tenerte de nuevo Si hay momentos que siento que no puedo más Doy vueltas en la cama y veo que no estás Como sueño abrazarme a ti por una vida Y tenerte de nuevo Y no dejarte más No te preocupes conmigo y veo que no estás No te preocupes conmigo y veo que no te preocupes No te preocupes conmigo y veo que no estás